Ya me dijeron que te hablabas de mi Que tanto buscas conmigo Que hasta me tienes por el piso Y no se por que Y la mierda que tu hablas de mi Te la tendrás que cometer Que yo me quedo tranquilo Así que vete con él No se por que tu me niegas Si yo se que tu me prefiere Cuando la soño a mi manía Me dice que no lo saque que ahí lo deje No se por que tu me niegas Si yo se que tu me prefiere Cuando la soño a mi manía Me dice que no lo saque que ahí lo deje Pero tu sabes la verdad Que te pone contenta Habla lo que quiera que de mal a tu aparenta Tu tanto guille que te da Pero la realidad Por la noche yo soy el que te calienta Yo soy el que te hace los truquitos que te gustan Tus amigas me velan y rápido preguntan Viste como ella por mi se desviste Tú te la jugaste Te volviste y perdiste No te lo hizo bien bien Tu amiga me contó Que en tu vida me hace falta un hombre como yo Que no te dio lo que te di Y al pasar del tiempo No puedes vivir sin mí No se por que tu me niegas Si yo se que tu me prefiere Cuando la soño a mi manía Me dice que no lo saque que ahí lo deje No se por que tu me niegas Si yo se que tu me prefiere Cuando la soño a mi manía Me dice que no lo saque que ahí lo deje Tengo una noticia pa' ti La foto que pillaste Voy a ponerla de perfil Pa' que todo el mundo se entere Que anoche tú estuviste conmigo Yo dándote castigo Esta noche vuelvo y sigo Pa' que sienta Tú Es que en mi que te vi chavilla Como te lo bajo cuando sienta Tú Que te la tosé hasta la cita Como el nudo al carajo No se por que me niegas Si yo se que tu me prefiere Cuando la soño a mi manía Me dice que no lo saque que ahí lo deje No se por que tu me niegas Si yo se que tu me prefiere Cuando la soño a mi manía Me dice que no lo saque que ahí lo deje Tú sabes Que nosotros no estamos jugando M11 Papito nosotros somos los que estamos Como el nudo al carajo Que no lo saque que ahí lo deje Yo yo No se por que no lo saque que ahí lo deje No se por que no lo saque que ahí lo deje No se por que no lo saque que ahí lo deje No se por que no lo saque que ahí lo deje No se por que no lo saque que ahí lo deje Gracias por ver el video